Convencido de que las redes sociales no están peleadas con la religión, hoy el padre Cheque es un famoso tiktokero. Originario de Taxco Guerrero, llegó desde hace 8 años como rector de la iglesia del Sagrado Corazón y San Cayetano al sur de la ciudad. Y desde que comenzó la pandemia, sacó la creatividad y se acercó más a esta red social. Y en esos 20 días fue que inicié, digo, bajé la aplicación porque yo veía algunas historias en las redes sociales y pues a partir de ahí comencé a hacer tiktoks. No sabía cómo, pero bueno, poco a poco fui aprendiendo, creo. Sin duda se volvió toda una tendencia y hoy ya cuenta con más de 650 mil seguidores y algunos de sus contenidos rebasan los 2 millones de reproducciones. Se hizo viral, creo que ese video llegó a tener como 2 millones 100 mil reproducciones y yo subí de 60 seguidores a 10 mil seguidores. Y me dio bastante risa porque yo dije, pues esto de qué se trata. Sin embargo, no todo es diversión. A través de este espacio, este párroco de 48 años también acompaña a personas mayores que no pueden salir a las parroquias o incluso ya cuenta con un grupo de seguidores que perdieron a un familiar debido a la pandemia. Más allá de noticias feas y de estadísticas, pues yo creo que lo que necesita es mensajes de esperanza, de luz que les lleven alegría. A pesar de algunas malas críticas, él asegura que esta será la misión que continuará acercando cada día a más fieles y de todas las edades, quienes incluso ya crearon su propio hashtag, Chequetalkers. Y es que de aquí nadie se escapa y el equipo de Cetnoticias también le entró y no podía quedarse atrás. Cheque usted. ¡Espartanos! ¿Cuál es su profesión? ¡No! 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 Con imágenes de Aurelio Martínez, informó para Cetnoticias, Andrea Casco.